Padeciendo un duro invierno con las rosas que más quiero Son espinas que se clavan cada vez que desespero Soy el ave Fanny desprendiendo todo su fuego Por el aire no me apago porque controlo mi ego Voy buscando esperanza cada paso que yo hago Voy fluyendo en armonía, es corazón nada mía Que la vida me va a dar todo lo que le pedía Soy creyente en verdad, pero en palabras mías Sé, sé, no controlo los cuatro elementos Pero, pero Conozco todo tipo de terreno por el aire Me destreso, soy avión en pleno vuelo Respirando con mis blanquias en el fondo del mar Ni el tiburón más grande a mí me puede ganar Me acerco a la lava, esto no va a quemar Con solo un suspiro, causo erupción, nace volcán Soy libre cuando siento que me ponen una traba Abro mi mente como si fuera una espada Vuelo como Jaila en plena cacería Pongo la carnada y me como toda una vida Sé, sé, queriendo volar Llega a conquistar, la boca a callar Las palabras negativas solo son adrenalinas Arden, llaman, la esperanza sigue viva Son elogios a uno mismo Quien hace a la persona Son personas que critican con cosas de mentiras Son mentiras de la gente, policía Arréstenme, voy contra la ley Este es mi juego, cuidado con el ajedrez Jaque mate, uno, dos, tres Ya gané, la muerte siempre cae al rey Me como a la reina después de tu muerte Soy un verdugo sicario por siempre Estrella en mi mente, sigo más fuerte Suelto los lazos a brazos ardientes Quema el destino, me emprendo frecuente Salto al vacío, siempre con suerte Encuentro al diablo, le bajo los dientes Me arden la mano, pego más fuerte Sangre en mis ojos, loco valiente Labios morados, marcan mi frente Me enfrenté a este oponente Soy otra especie de mirada certera Busco la arteria, saco cuchillo Mato a cualquiera que se me enfrente, sé Detrás de todo esto, hay una realidad Me estoy mirando al espejo Mierda, me acabo de matar No des un paso más Te voy a fusilar Te advierto hijo de puta, sangre pura Vas a derramar Sabemos quiénes somos, pero no quiénes están Hay muchas entidades que a mí me quieren matar Un susurro Acabo de escuchar Di la palabra mágica si te puedes marchar El peso en mi espalda, cuéntame Y va a dar A las preparadas, listas para volar A las preparadas, listas para volar CBK Hey hermano, hay que matar la realidad Para poder volar Y soltar todas esas cosas malas Que uno tiene en la mente Te lo dice CBK Y soltar todas esas cosas malas Que una palabra mágica si te puede abrir El peso en mi espalda, marca una gran ropa Entonces, la verdad Que uno tiene muy bien Y soltar toda esa cosa malas Que uno tiene que tener en la mente Y soltar toda esa cosa malas Y soltar todas esas cosas malas Y soltar una gran ropa